chicos a los niños les voy a hacer un vídeo de pascua y en este espacio va a quedar lo que les voy a hacer con cositas que tengo por aquí que compré con los días está un mantel viejo unos huevitos que pintaron este lo compré hace como un mes yo creo cositas así y con ahí los chiquitos esperando o con sus con sus trajecitos qué bonito se ven papis están ansiosos verdad oído ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Acá bebé, acá bebé, rápido, rápido, allá yo veo más huevos, miren, allá. ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? Mira este huevo de Pascua. ¿Qué ha visto? 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 ¿No? ¿Qué ha visto? ¿Qué? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto? ¿Qué ha visto?